Miren la lluvia, gracias Señor, Dios los bendice con agua, brisa y mar Miren las garzas y los gansos que están pescando, pescaditos Miren los barcos, miren que bello y hermoso es Lindo, sinceramente eso es lo que hace nuestro Dios Nuestro Dios es lo que hace eso Hay que gozarse, hay que sinceramente, les voy a enseñar las multis de acá Bueno, en Colón son multis Pero aquí en Panamá se le llama rascacielos ¿Por qué se le llama rascacielos? Porque están casi tocando el cielo Son grandes y hermosos Miren, miren, aquí hay un poquito de servicio Uno lo ven por televisión Pero otro también, ahora mismo lo estoy viendo gracias a Dios con los ojos que me dio Por ser claramente con Dios Y es una bendición que Dios ha hecho para la ciudad de Panamá Es como si fuera un reloj de la ciudad de Panamá Lo estoy enseñando En Colores Este es el Un reloj de el 0 para que las personas sepan Les voy a explicar Vamos a ver que estoy caminando El reloj es bueno para que se ponga la ola. Con agua en el vino, para mí, es lo mejor. Lo que ha hecho el señor. Hay que gozar.